Y una, somos Internacional Pacífico, la orquesta que conquistó el Perú. Tu amor, me hizo tanto daño, que lloré y lloré como un niño, te amé como a nadie en el mundo, y no supiste valorar mi amor. Te burlaste de mi amor por mí, me engañaste, me quise morir, y ahora vienes a ofrecer tu amor. Te burlaste de mi amor por mí, me engañaste, me quise morir, y ahora vienes a ofrecer tu amor. No quiero tus besos, no quiero tu amor, me causan tristeza, me causa dolor, quiero que te vayas lejos, y no vuelvas más. No quiero tus besos, no quiero tu amor, me causan tristeza, me causa dolor, quiero que te vayas lejos, y no vuelvas más. Nunca más, nunca más. Ya no sufras, ya no llores, genio de América, por favor, ya no llores. Tu amor, me hizo tanto daño, que lloré y lloré como un niño, te amé como a nadie en el mundo, y no supiste valorar mi amor. Te burlaste de mi amor por mí, me engañaste, me quise morir, y ahora vienes a ofrecer tu amor. No quiero tu besos, no quiero tu besos, no quiero tu amor, me causan tristeza, me causan dolor, quiero que te vayas lejos, y no vuelvas más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Estudios. Estudios. Jugos. Ja, ja. Sí, ya, ja. Conte más. Música